Hoy te vamos a enseñar a renovar esas típicas macetas marrones. La encargada de este proyecto es Mariana Correa, que nos enseña el paso a paso. Hola, ¿cómo estás? Bueno, una vez más estamos presentándote una propuesta nueva con macetas pintadas para que puedas decorar tu hogar, para que puedas darle un toque de color a tus plantas y bueno, renovarlas y darles una vista nueva. ¿Qué vamos a necesitar? Macetas de bizcocho. ¿Qué significa? La arcilla cocida puede ser roja, blanca, vas a una alfarería y las puedes comprar tranquila. Son sumamente económicas. Pintura látex blanca, dos aerosol, porque la idea es hacer una pintura sumamente rapidísima, que es dos aerosoles. Vamos a usar un azul y un fucsia flúor, que es la nueva tendencia para ponerle un toque de color a tu hogar. Bien, vamos a comenzar. Con nuestra maceta de bizcocho rojo tenemos una lija de tela porque es más resistente que la de papel, si no se te va a romper muy rápido. Y agarrás, la cortás a tu conveniencia con tijera. No se lastima la tijera, al contrario, el mejor tip, se afila. Entonces, lijas toda la superficie y después en todo caso le pasas una lija más finita. Esto es un número 120, que es mediana. Y después, mirá, si es sumamente fácil. Vamos a agarrar látex, pintura de pared, un acrílico blanco que tengas, cualquiera que sea. ¿Por qué le voy a poner pintura blanca? Para hacer una base e impermeabilizarla. Si bien yo voy a pintar con aerosoles, que perfectamente agarrarían el bizcocho, yo necesito un color claro debajo, para que el color después resalte más. Eso es lo más importante, siempre que el color resalte. Podés ponerle un esmalte, si querés, blanco, pero tendría que dejarlo secar y no alcanzo a mostrarte lo fácil que es. Entonces, mirá que rápido cubre. ¿Sí? Te estoy mostrando, yo ya traje avanzado un paso de una sola mano. Mirá, apenas cubre y acá vamos a darle una segunda, para garantizarnos que el blanco sea sí o sí parejo. ¿Sí? Bien. Esto es la base de tu maceta. Cuando vos ya tenés esto listo, seco, tendrías una maceta así. Bien. Tenemos ahora nuestra maceta dentro de una caja. ¿Por qué? Porque el aerosol es muy volátil. Necesitamos proteger nuestro ambiente. Como yo he hecho, me he puesto un pintor, guantes, he cubierto toda mi mesa desde el principio del trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con un aerosol flúor fucsia, ¿sí? Y un azul. Estos productos vos los podés encontrar en pinturería Los Merinos. Ahí te pueden asesorar todo lo que vos necesites, ellos te lo pueden proveer. Agita mucho, mucho tu aerosol. ¿Sí? ¿Qué es mejor? Dar capas livianas y suaves que algo grueso porque te puede llegar a chorrear. Entonces, primero vamos a hacer una prueba. ¿Ves? Preferible que vos vayas de a poco que de una sola vez. Le hemos terminado de dar la primer capa. No ha terminado de cubrir. Le vamos a volver a dar una capa cuando está oreada. No inmediatamente, tenés que esperar unos minutos. Siempre tenés que tener eso en cuenta, que capa con capa se tienen que pegar para que no se te vaya a arruinar el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cubrir todo de fucsia. Ahora, siempre tenés que usar los colores claros o más débiles primero. Y después los más oscuros. Entonces, en este caso el fucsia. Después vamos a utilizar el azul para hacer el diseño. La base es nuestro fucsia. Muy importante. Mantener una distancia de unos 30 centímetros aproximadamente. Bien, ya tenemos las dos manos de pintura fucsia y ahora vamos a hacer el diseño. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar cinta de enmascarar. Mirá, la maceta tiene generalmente un agujerito en la parte inferior. Entonces, vas a agarrar la cinta y la vas a poner en el agujerito para tener siempre el mismo punto de partida de la cinta. Vas a estirar para que sea lo más derecho posible la pegada de la cinta. Esta es la parte de dificultad. Cuando vos tenés una moldura en el modelado de la arcilla, tenés que pegarlo muy, muy bien para que no se levante. Después pasás bien el dedo para que se peguen bien los laterales de la cinta para que no entre la pintura del aerosol. Y esto lo recortás, lo metés hacia adentro porque después lo vamos a retirar. Bueno, ahora voy a sacar mi caja para que vos veas una caja común. Como ya te dije antes, voy a poner mi maceta en el interior y voy a cubrirme. Siempre cubrite. Hay que agitar muy, muy bien el aerosol. ¿Sí? Unos cinco minutos, reforza el brazo, ¿sí? Para agitarlo. Y los vamos a pintar. Bueno, teniendo bien agitado el aerosol, vas a mantener la distancia que te recomendé anteriormente. Unos 30 centímetros. Protegés siempre tu mesa, el lugar donde vas a estar. La caja es para que no se vaporice por todos lados el aerosol. Y empezás muy suavecito. Bien, dadas las manos de aerosol azul, te voy a enseñar a hacer una pátina con aerosol. ¿Por qué? Porque quiero terminar la boca. Agitas bien. Muy cerca, papel de diario en la base. Se juntó pintura. Con el mismo guante que tenés, siempre tened en cuenta que esté limpio y sano, para no mancharte. Te tocas así los dedos. Y le pasas sobre la boca. ¿Sí? Se seca muy rápido. ¿Para qué es? Para dar la terminación. ¿Sí? Golpecitos. Si lo estuvieses haciendo con pincel, le dirían ponceado. Golpecitos. Muy suave. Y vas terminando la boca de tu jarrón. No he sacado las cintas. ¿Qué vamos a hacer? Retirar las cintas. Retirálas suave por las dudas. De que no se vaya a adherir ningún estilo de pintura fucsia. La de la base, como están todas juntas, las voy a retirar al final, dándolas vueltas. Bueno, nuestra maceta decorada, pintada, juvenil. Espero que te animes a hacerla, porque es sumamente fácil. Hemos usado dos aerosoles nada más. Lo podés conseguir en los merinos, en la calle Mitre 476. Ellos te pueden asesorar de cualquier material que necesites. Yo te invito a que lo hagas, a que personalices tus objetos, a que le pongas un poco de voz a tu hogar. Y bueno, cualquier cosa te comunicas conmigo. En Amano Taller, el Facebook de Amano Taller. O en mi teléfono que sale en pantalla. Cualquier cosa, YouTube o Activa Mujer siempre te espera. Hasta la próxima.